Hola, este video complementa la actividad que realizamos durante la clase 12 del curso de análisis y diseño de experimentos industriales. Básicamente lo que vamos a hacer a continuación es resolver el problema que habíamos dejado planteado y que habíamos analizado desde el punto de vista de las variables que podían afectar a la variable dependiente y el tipo de análisis que tenemos que realizar. A modo de introducción y recordatorio, les comento que estamos trabajando para inferir sobre una alternativa relacionada con el proceso de producción de biodiesel. En particular nos interesa evaluar cómo afecta una determinada opción a una variable dependiente o variable respuesta. En este caso la variable respuesta corresponde a la concentración de dos impurezas que son el resultado de una reacción. En este caso las impurezas están determinadas como jabón y como glicerol y lo que vamos a hacer es evaluar dos posibles alternativas de reacción que corresponderán a la variable controlada, dos alternativas o tipos de reacción, los cuales tendrán dos valores. En este caso el valor A que corresponderá a la reacción de transesterificación, la cual vamos a considerar como la alternativa actualmente implementada o alternativa original versus una alternativa alternativa que quisiéramos explorar si es que permite disminuir la concentración de estas impurezas en solución que denominaremos NM. Será entonces el tratamiento A, el tratamiento de transesterificación original y la nueva alternativa tratamiento B o tratamiento NM. La variable bloqueada para realizar el estudio, el cual tiene una explicación extensa en relación a la metodología experimental que se implementó, se puede identificar la variable bloqueada más importante que permite formar bloques o pares de valores, corresponde a la característica de la materia prima ya que el experimento consistió en someter a evaluación las dos alternativas de reacción a 10 escenarios representativos, los cuales corresponden a los 10 escenarios más frecuentes en relación a la concentración de, en este caso, agua y ácidos grasos en la materia prima. Entonces tenemos una materia prima que tiene, que es de interés la concentración de agua y la concentración de ácidos grasos porque de ello depende también la formación de estas impurezas. Entonces lo que se hizo fue hacer un análisis histórico en relación a las concentraciones que se esperaban en las materias primas que se trataban en el proceso de, en este caso, ácidos grasos y de agua. Ya se sacó entonces, se hizo un histograma en dos dimensiones, un histograma en dos dimensiones y se obtuvo entonces 10 casos, que son los casos más frecuentes, o sea, los que representan las alturas más altas de este histograma. Y entonces se prepararon 10 soluciones. Estas soluciones que tienen entre ellas la diferencia en la concentración de agua y de ácidos grasos, perdón, y cada una de ellas representa una de las 10, de los 10 escenarios más frecuentes. Luego, cada una de estas soluciones se dividió en dos, cada una de ellas, vamos a tomar una en este caso, se dividió en dos, y cada una de ellas dividida en dos se le asignó la etiqueta para ser tratada con, en este caso, la reacción de trancestrificación o tratamiento A, y con la reacción NM o tratamiento B. Entonces, a partir de esto se obtuvo los resultados, para eso se experimentó, se aleatorizó el orden de experimentación de 20 corridas experimentales, de las cuales 10 van a estar relacionadas con la alternativa TE y otras 10 con la alternativa NM, y sabemos de la descripción del experimento que existen 10 soluciones que dan paso entonces a dos implementaciones, cada una de ellas, de la variable controlada para los dos tratamientos estudiados. A partir de eso entonces, cada una de estas soluciones tratadas con determinado tipo de reacción se sometió a una medición después de la reacción Batch y se le midió la concentración de jabón, vamos a llamarla con corchete J, y la concentración de glicerol, esto todo es en solución, y luego se tabularon los resultados en una tabla que aparece en el archivo que ustedes tienen, donde se puede observar, básicamente está ordenada por el orden de experimentación, acá está la evidencia de que se aleatorizó el orden de experimentación, ya en la tercera columna se representa la solución inicial de la cual se realizó el experimento, recuerden que solución inicial implica que la concentración de agua y la concentración de ácidos grasos en la materia prima se mantiene constante, eso quiere decir que la concentración de estas materias primas en la solución 4 es igual a la que está acá, y la diferencia por ejemplo entre los dos puntos experimentales que les estoy mostrando está enfocada en el tipo de reacción que se implementó en estas soluciones. Se puede hacer la lectura para toda la tabla, se lee de la misma forma, y en este caso los resultados están representados para la determinada fila, la columna penúltima representa la concentración de glicerol en solución, y la última columna representa la concentración de jabón en solución, las cuales habíamos identificado como impurezas que queríamos evaluar si es que se podía disminuir con la adopción de un tratamiento alternativo o tratamiento NM. Entonces del análisis experimental llegamos a la conclusión de que la inferencia tenía que aplicar un análisis pareado, ya en este caso la formación de pares está relacionada como les decía con la definición de la variable bloqueada característica de materia prima, entonces el análisis pareado se realizará entonces definiendo una variable auxiliar, una variable auxiliar que va a ser la resta entre las concentraciones obtenidas entre el tratamiento A y el tratamiento B para cada una de las soluciones, porque la solución se mantiene constante en estos pares, en estos 10 pares de valores que tenemos, y esto lo vamos a realizar tanto para el jabón como para el glicerol. Entonces a partir de esta definición de variable de diferencia que nos va a permitir hacer el análisis pareado, luego vamos a tener que plantear el test de hipótesis. Y de acuerdo a lo que conversamos al final de la clase de la cual esta es complementaria, habíamos identificado que el test de hipótesis era un test de hipótesis de dos lados, y este test de hipótesis teníamos que, recuerden siempre que el test de hipótesis, para plantearlo de manera adecuada, tenemos que identificar bien cuáles son las hipótesis, y la que tenemos que acordarnos es que tenemos que definir adecuadamente la hipótesis alternativa, porque la hipótesis nula siempre va a ser la misma. En este caso, entonces, recuerden que la hipótesis alternativa corresponde a lo que queremos probar. En este caso, queremos probar que, recuerden que el tratamiento B disminuye, ya disminuye las concentraciones de impurezas con respecto al tratamiento A. Entonces, si definimos que la variable de diferencias es la concentración de A menos la concentración de B para cada solución, entonces lo que queremos evaluar es, queremos probar si es que la media de las diferencias entre A y B, tanto para el jabón como para el glicerol, son mayores que cero. Porque si probamos eso, entonces vamos a probar que la concentración de A obtenida con el tratamiento A es mayor que la concentración obtenida con el tratamiento B, y por lo tanto podemos comprobar que la propuesta de cambio de metodología o de cambio de tecnología es atractiva desde el punto de vista de la disminución de las impurezas. Y recuerden que la hipótesis nula siempre es de esta manera. A menos B, J, G es igual a cero. Entonces esa va a ser la hipótesis que vamos a probar, y entonces para eso lo vamos a implementar en el Excel. Pero primero, antes de eso, vamos a recordar un poco cómo debiésemos aplicar este test de hipótesis. Para implementar el test de hipótesis, tenemos que recordar los pasos que vamos a seguir. Lo primero, en este caso, corresponde a identificar cómo será la variable que vamos a utilizar para evaluar luego la inferencia. Y en este caso corresponde a la diferencia entre las concentraciones de impurezas obtenidas con el tratamiento A menos las concentraciones de las impurezas obtenidas con el tratamiento B. Y esto lo vamos a realizar manteniendo fija la solución, porque esta va a ser la variable que forma los pares, asociada a este análisis pareado. Y como tenemos dos variables de respuesta, entonces vamos a hacerlo tanto para el jabón como para el glicerol. Tanto para el jabón como para el glicerol. Eso quiere decir que existirán dos inferencias distintas. Una para cada una de las variables respuesta estudiadas. Y entonces a partir de eso vamos a realizar este análisis. O sea, todo lo que vamos a hacer va a ser válido para las dos concentraciones de impureza que estamos estudiando. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es intentar obtener esa variable, y si nos fijamos en la tabla que nos entregan, podemos observar que si queremos hacer una resta entre los dos tipos de tratamiento manteniendo fija la solución, lo primero que tendríamos que hacer es extraer la información de manera adecuada de esta tabla, y yo les propongo que lo vamos a hacer de inmediato en Excel, lo primero que podríamos hacer es extraer primero solamente lo que viene del tratamiento A, manteniendo por supuesto la información de la solución de la cual viene. Y luego hacer lo mismo, pero para el tratamiento B, manteniendo también la información de la solución de la cual viene. Y luego, una vez que tenemos estos dos conjuntos separados de datos, hacer el pareamiento ordenándolos, por ejemplo, desde la solución 1 hasta la solución 10, y lo mismo hacer entonces el pareamiento para hacer las restas de la información que viene del tratamiento B, ordenada desde la solución 1 hasta la solución 10. De esa manera entonces la resta la haríamos manteniendo entonces fija el tipo de solución. Una vez que tengamos eso, entonces la idea es aplicar el test de hipótesis, como habíamos comentado, el test de hipótesis, en este caso vamos a enfocarnos en la hipótesis nula, que corresponde en este caso a intentar probar que la media de la diferencia entre edad A y B es mayor que un determinado límite, que lo llamen genéricamente mu sub de 0, y que recordamos que justamente de la página anterior que este valor es 0, porque estamos comparando si es mayor uno que el otro, pero igual lo dejo expresado con una variable mu de 0 que podría ser otro valor, dependiendo de la característica del problema. Y recordamos entonces que para intentar probar la hipótesis alternativa, lo que es equivalente a rechazar la hipótesis nula, lo que tenemos que hacer es plantear un estadístico T0, que es el que asume que la hipótesis nula es cierta, o sea, tendríamos que luego de hacer este análisis, ordenamiento, perdón, y obtener algunos estadígrafos, en este caso necesitamos obtener el promedio marcado con rosado, el promedio de las diferencias entre A y B, para la concentración de jabón y para la concentración del glicerol, y también necesitaríamos obtener la desviación estándar de ese promedio aplicando el teorema del límite central, eso quiere decir primero obtener la desviación estándar de las diferencias entre A y B, y luego aplicarle entonces la raíz del número de datos que tenemos para obtener entonces el S de la diferencia. Ahí hay una barrita que se me fue. Entonces después aplicaríamos el S de la diferencia para obtener el S del promedio entre A y B, aplicando el teorema del límite central. O sea, en resumida en cuenta, ordenar la idea en el Excel va a ser primero, ordenar los datos, para entonces separarlo entre A y B, y luego entre ellos, ordenar también las soluciones, en orden ascendente, de tal manera entonces de que a cada concentración de jabón y glicerol le corresponda una solución en orden ascendente, y luego hacer las restas, y con las restas lo que vamos a hacer es encontrar el promedio, la desviación estándar, para poder armar el estadístico T0 de prueba. Y luego con el estadístico T0 de prueba, lo que tendríamos que hacer es probar si es que el valor de este estadístico T0 permite o no rechazar la hipótesis nula, y para eso entonces podemos usar las tablas de resumen que tenemos en las clases, por ejemplo, ustedes pueden ver acá la tabla de resumen de la PPT que está determinada como la clase 10, pero es lo que vimos al final de la clase 12, y ahí van a observar entonces que estamos en este test de hipótesis, y este test de hipótesis entonces implica identificar un valor de T crítico, en este caso el valor de T crítico va a ser T de 1 menos alfa como a grados de libertad, y para rechazar H0, por lo tanto para probar H1, lo que tenemos que identificar es si es que el valor de T0 es mayor a este T crítico. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación en el Excel, como les digo, aplicando todo el procedimiento que vamos a obtener, teniendo entonces como resumen final que es el T de 1 menos alfa como a grados de libertad, y entonces vamos a poder decir que H1 es verdadera, sí, entonces el valor de T0 es más grande que el de T crítico. Entonces eso es lo que vamos a ver a continuación, recordar que esto lo vamos a hacer para tanto la concentración de Glycerol como la de Jabón, porque entonces tenemos dos impurezas. En este momento ustedes debiesen estar viendo mi pantalla de Excel. En esta pantalla de Excel ustedes tienen el mismo archivo que yo les estoy mostrando ahora, que es la pestaña que tiene datos, y yo también agregué una pestaña que dice respuesta, con la idea de básicamente apurar un poco esta parte, porque lo interesante acá no es la escritura, sino más bien cómo lo implementamos. Entonces ya en esta variable de respuesta, por ejemplo, en esta ojo de respuesta, lo que hice fue esperar los valores que voy a filtrar desde la pestaña anterior, entonces ustedes pueden observar que acá ya están ordenadas las soluciones iniciales desde la 1 a la 10, y acá están las respuestas con el tratamiento A, tanto para la concentración de Glycerol como para la de Jabón, y lo mismo para B. Entonces una vez que ordenemos esto, lo vamos a pegar acá, y luego vamos a hacer las diferencias, que pueden observar que la diferencia sería, por ejemplo, para el Glycerol, entre A y B, y lo mismo entonces para el caso del jabón, sería la diferencia entre A y B, recuerden manteniendo fija ahora la solución inicial. Entonces para eso vamos a irnos a la pestaña de datos, y la idea acá es usar un filtro para ir rescatando los valores que son más relevantes. Entonces lo primero que voy a hacer es que voy a insertar un filtro, ustedes lo pueden hacer acá, insertar filtro, acá a la derecha arriba, y entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a seleccionar solamente los datos que vienen desde el tratamiento A, ahí los seleccionamos. Si observan, acá están solamente los datos del tratamiento A, los otros están ocultos, y básicamente acá lo que hay es que la solución inicial está en el orden en el cual se realizó la experimentación. Si observan, este orden es correlativo porque acá no hemos ordenado por solución, sino lo que hemos hecho es hemos mantenido el orden de experimentación aleatorizado con el cual se implementó este procedimiento experimental. Entonces ahora lo que debiésemos hacer, de acuerdo a lo que les mostraba hace un momento, lo que debiésemos hacer es ahora ordenar los datos por la solución inicial, entonces vamos a poner un orden ascendente, y entonces acá están los datos del tipo de reacción A ordenados para la solución desde la 1 hasta la 10. Entonces vamos a copiar esta información, vamos a copiar la información solamente de A, y la vamos a entonces pegar en esta pestaña que está acá. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero ahora vamos a entonces remover el filtro de A, y vamos a seleccionar ahora el B, o sea, vamos a ahora visualizar solamente los valores de B, y lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a hacer lo mismo, vamos a generar un ordenamiento ascendente para sacar la información solamente de los datos de B, se lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar entonces en nuestro resumen, y entonces a partir de esto vamos a revisar el análisis que ya está un poco avanzado. Entonces, ¿qué observamos? En la columna H, observamos la diferencia, en este caso del glicerol, entre los datos obtenidos para la reacción A y los obtenidos para la reacción B, manteniendo fija en este caso la solución inicial 1, o sea, esto correspondería a la diferencia con el bloque en este caso de fijo de las concentraciones de la solución inicial. Y eso lo pueden ustedes seguir, lo van a observar para cada uno de los datos que aquí aparecen. Entonces con eso, lo primero que tendríamos que hacer sería plantear cuáles son los estadígrafos del problema, en este caso recordar que lo que tenemos que hacer primero, a partir del análisis de la inferencia que tenemos que realizar es calcular el promedio y como estamos trabajando con dos variables dependientes, lo que voy a hacer acá, luego lo voy a replicar para la concentración de jabón porque la inferencia se va a aplicar para ambas variables dependientes. Puede ser lo mismo con la desviación estándar. Aquí pueden ver desviación estándar muestral de esta columna. Luego vamos a identificar cuántos datos hay. Si observan, como esto es un análisis pareado, acá solamente se cuentan los datos de la columna que vamos a usar como estadístico para la inferencia, no el total de datos porque, como les comentaba, esto es un análisis pareado, por lo tanto, primero definimos diferencias dentro de los bloques y luego hacemos el análisis. Luego conversamos en clases. Y finalmente, les comentaba, para calcular el T0, de acuerdo a lo que veíamos en el PDF, lo que necesitamos es calcular el S del promedio y eso lo hacemos aplicando el teorema del límite central, o sea, dividiendo la desviación estándar de la diferencia por la raíz del número de datos. O sea, acá tenemos este estadístico y este lo vamos a, los estadígrafos los vamos a copiar justo al lado porque básicamente aplica la misma idea. Como les comentaba, este es un análisis de inferencia el cual tiene en ambos casos la misma lógica. Porque, bueno, lo que queremos probar es similar. Ok, entonces tenemos acá estos estadígrafos y aquí está ya, bueno, resumido el test de hipótesis que vamos a implementar. Recuerden, el H0 es delta, la diferencia de las medias en este caso corresponde a un igual a musero y el otro es mayor que musero donde musero es cero. Acá está ya reemplazado. El índice de certeza que vamos a usar aparece en el enunciado es un 95% y bueno, finalmente nos falta un detalle agregar los grados de libertad que recuerden como es un análisis pareado, entonces el número de grados de libertad corresponde al número de diferencias que hay. En este caso tenemos 10 para el glicerol y 10 para el jabón, por lo tanto los grados de libertad son 9. Entonces con esto formamos el T0 y el T0 recordar que sería el promedio de los datos menos el con respecto a lo cual no queremos comparar, en este caso cero, y esto está dividido por el S del promedio, entonces este valor del T0 nos da 2.43 para el caso de la diferencia de las concentraciones de glicerol y 0.62 para las diferencias de la concentración de jabón. Básicamente podríamos identificar que en ambos casos es positivo, por lo tanto daría a pensar que es posible que el H1 se compruebe como verdadero con un 95% de certeza, pero recuerden que para eso lo que hay que hacer es comprobarlo con este límite T crítico y en este caso el límite T crítico correspondía al T de 1 menos alfa como grados de libertad, o sea, sería en Excel el inverso de la distribución T de 1 menos alfa, o sea, de beta, coma los grados de libertad que están acá. Entonces este valor nos da 1.83 y es el mismo en el caso de los dos variables que estamos intentando inferir y eso es básicamente porque tenemos la misma certeza y el mismo número de datos. Entonces a partir de eso nos preguntamos si H0 es cierta y recordar si podemos o no rechazar H0 y recordar que para rechazar H0 acá podemos poner un condicional por ejemplo si en este caso el valor de T0 es más grande que el valor de T crítico entonces rechazamos H0 vamos a poner acá una R de rechazo y si es que no o sea, si es que es menor o igual el valor de T0 a T crítico entonces le pondríamos un no rechazo no rechazo entonces observan básicamente el resumen de esto es que efectivamente para el caso de la concentración de glicerol rechazamos la hipótesis nula por lo tanto se puede comprobar con un 95% de certeza que la concentración de glicerol en solución obtenida con el tratamiento original es mayor que la obtenida con el tratamiento nuevo con el tratamiento alternativo y en el caso de la concentración de jabón observamos que no se puede rechazar la hipótesis nula eso implica entonces que identificando si nos fijamos solamente en la concentración de jabón no hay razones para dudar de que la concentración obtenida con el tratamiento actual o sea con la reacción actual sea mayor que la del tratamiento nuevo básicamente no hay evidencia que permita identificar que uno es mayor que el otro entonces desde ese punto de vista la inferencia nos ayuda a concluir y en este caso la conclusión como son resultados dispares en este caso por un lado tenemos que la diferencia con respecto al glicerol nos indica que al parecer es una buena alternativa cambiar de reacción puesto que disminuimos la concentración de impurezas en la solución eso solamente aplica para el glicerol ya que para el jabón no aplica no hay evidencia los datos obtenidos no permiten hacer esta valoración y esta recomendación ya que la evidencia indica que al parecer no mejora el resultado lo que no implica que eso sea cierto solamente que la evidencia y la evidencia al final la tenemos que traducir en la varianza de los datos muestra que esta diferencia que observamos en promedio de 1.09 no es suficiente para identificar que esta diferencia es estadísticamente significativa entonces de esa forma la conclusión que uno podría dar es desde el punto de vista de la concentración de glicerol podemos decir y concluir con el 95% de certeza que vale la pena cambiar el tratamiento pero por el caso de la concentración de jabón no y entonces ahí lo que viene es un análisis posterior que debe tomar en consideración otras fuentes de información desde el punto de vista técnico económico y otras que sean necesarias a sopesar en una balanza un análisis alternativo que se puede hacer ya que esto también va a estar en el documento de pauta que esto es el certamen del semestre pasado corresponde a hacer este mismo ejercicio pero en vez de hacer con un test de hipótesis se puede hacer también con un intervalo de confianza en este caso de la media de las diferencias y en este caso el intervalo de confianza que aplica corresponde al del límite inferior o sea queremos ver con un 95% de certeza cuál es el valor que acota la media de las diferencias entre A y B para cada una de las concentraciones y a partir de eso compararla con cero ya que si el límite inferior es mayor que cero entonces en el peor de los casos siempre la concentración de A obtenida con el tratamiento A va a ser mayor que la concentración obtenida con el tratamiento B mientras que si ese límite inferior es menor que cero entonces no podemos asegurar lo anterior ya que básicamente la interpretación de los intervalos de confianza desde el punto de vista de los intervalos de confianza entonces el intervalo de confianza del límite inferior sería el promedio menos el valor del T crítico tenemos la misma certeza y los mismos grados de libertad multiplicado en este caso por el S del promedio y entonces observamos que lo que vimos desde el punto de vista del test de hipótesis también se confirma desde la perspectiva del intervalo de confianza en el caso de la concentración de glicerol el límite inferior de la media de las diferencias es positivo eso quiere decir que incluso en el peor de los casos voy a observar una mejora en la variable en estudio en relación o comparado con el caso de la concentración de Favon donde al ser este valor negativo y este valor es el peor de los casos no podemos asegurar de que vamos a obtener un beneficio cambiando la tecnología el detalle en extenso de este ejercicio está en el adjunto donde está la pauta de la evaluación y con esto entonces terminamos este ejercicio de implementación de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación